¡Suscríbete al canal! Hay una cosa llamada Star Wars. ¿Lo habíais oído alguna vez? Me vi la saga entera en un solo día. ¡Me encanta! ¡Star Wars es alucinante! Han Solo pilota la nave más guay de toda la película. Y además tiene al mejor amigo del mundo. Siempre que la ves te quedas. ¡Tenéis que ver Star Wars! El universo Star Wars continúa su expansión desde Los Ángeles en la Convención Mundial de Star Wars. ¡Un beso!